Jota, dime sí o no, Angel Izaga, Jota B, escúchame por favor. ¿Te gusta Angel Izaga? ¿Sí o no? Lo digo ahorita, lo he repetido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y lo vuelvo a decir, es una linda persona. ¿Te gusta sí o no? Sí o no. Pero escúchame, una persona a ti te puede gustar de mil y un maneras. Por eso, ella te gusta. ¿Cómo te gusta a ti? Jota, a ver, ¿te gusto yo? No sería pues, es, ¿te gusta Angel Izaga físicamente, como mujer en conjunto? ¿Sí o no? Angel Izaga es una excelente, excelente mujer. ¡Casi dos metros, sea machista, hombre! Perdóname, Jota, escúchame, no queremos que le leas el aura a Angel Izaga. No, papacito, las preguntas sí, no son puntuales. Te lo pregunto directo a tu cara pelada. ¿Vienes a Pachacamac con Angel Izaga en tu carro? ¿Sí o no? ¡Nada más, dime eso! Responde, papacito Lito. Espera, voy a sentarme para escuchar. Te digo esto porque a mí me lo contó Nadia, la productora, entonces te lo pregunto. Nadia, tú me lo dijiste, ¿no? Nadia, tú me lo contaste. Venga acá, mi amor. Venga acá, mi vida, ven, por favor. ¡De frente, de frente! Oye, qué chismosa. Si Jota venía en su carro con Angie y Arizaga. Qué chismosa, ¿sí o no? Uy, 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 patita de cuy. Uy, uy, patita de cuy. Por favor. Uy, patita de cuy. Uy, dice que sí, le vio el viernes en tu carro. Dile en su cara, dile en su cara a Nadia. Yo te he visto con Angie entrando al canal. ¡No! Silencio, que se lo diga otra vez. Yo te vi. Jota, mírame la cara. Yo te vi. ¡No! ¡Ahora! ¡Venga! 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 ¡Que se lo diga otra vez! ¡Escúchalo de nuevo! Jota, ayer te vi con Angie. ¡No! ¿Tienes algo que decir? No, hay que darte su bloque a Nadia. Es que no estábamos Angie y yo en el carro. Habían dos personas más. Espérate, díselo nuevo. Entonces es verdad que estabas con Angie. Habían dos personas. ¿Estabas, sí o no? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Se te hace allí! No te podemos escuchar porque no dices la verdad. Ya regresa tu sitio. Ven, Jota. Bueno, Jota, pero hasta ahora no me ha respondido. A mí, tú me pasas la pregunta y te respondo. ¿Te gusta Yerizaga? Es una mujer hermosa. Es una mujer linda, ¿no? A mí no me gusta Tula, por ejemplo, a Angie Yerizaga. No me gusta. ¿A ti te gusta Carloscho o no? ¿A Angie? Sí, Angie. No le gusta. ¿A ti, Jota, te gusta o no? Como persona, ella me encanta. Ah, eso queríamos hacer. ¡Le encanta! Como persona te encanta. Y como mujer te encanta, ¿sí o no? Escúchame, ¿qué de malo tiene que a un hombre le encante a una chica que es súper linda? ¡Le encanta! Si no tiene nada de malo, pues, hijito, dice nada más. Lo estoy diciendo. Dilo de nuevo. Lo he dicho mi... Dilo. ¡No! ¡Achí, achí, achí se te hace! Con el papi rotón, ¿dónde me vas a chupar, hijito? Pero bueno, Jota, preocupado...